En el Senado, como todos ustedes saben, es algo muy importante. En último lugar, mientras los socialistas hablábamos de esto, de problemas reales y de respuestas urgentes y rápidas a este tipo de cuestiones, pues hoy el Grupo Parlamentario Popular, en su primera pregunta al presidente del Gobierno, formulada además por su portavoz y senador autonómico de Castilla y León, pues hablaba de Venezuela. Si bien esto es una tónica habitual del Grupo Parlamentario Popular, en las últimas fechas hablar de todo, menos de lo que preocupan, de la agenda real de los problemas que ocupan a los ciudadanos de este país, es que además, quien es hoy portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado es además senador autonómico por Castilla y León. Y hoy es el día del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y no ha tenido ni un solo segundo de su intervención para conmemorar esta fecha importante. Ha dedicado toda su intervención a especular sobre no sé qué teorías en torno a Venezuela, pero no ha tenido un solo segundo ni para preocuparse por los problemas de los agricultores y ganaderos de Castilla y León ni tan siquiera para festejar un día tan importante como es el Día del Estatuto de Autonomía de esta comunidad autónoma.